¿Sabe lo que es eso? 12 años con una molestia mayormente para la mujer, imagínense que la mujer por natural alabados en nombre del Señor está en un problema automáticamente natural porque la mujer de mes en mes tiene que pasar por ese proceso y automáticamente eso es una molestia es su nombre ay santo aleluya, si en las escuelas se enseñan tantas cosas abiertamente amado hermano, lo gusta el nombre del Señor porque aquí no se pueden hablar ciertas cosas alabanza al Señor, aleluya hay poder, alabanza y la mujer loca porque se le avance a ir a mucha ya se le ha ido cuando la mujer llega a cierta edad automáticamente se le seca la fuente y ahí es donde comienzan los cambios en la mujer aleluya, su nombre y tengo la menopausia yo tengo 58 yo no sé, yo no tengo la menopausia yo no sé, yo no sé ni lo que es eso aleluya, y es que a mí no me da la luna tampoco santo aleluya hay cambios hermano, tanto en el hombre como en la mujer aleluya así que no entre de los 50 porque hay muchos y muchas que tengan los tapos y no pasan tapos de significar 30 y lo menos que le gusta a la mujer es decir la edad aunque tenga más años que matuzaren aleluya ¿cuánto tiene? 32 y cada vez que uno lo vea lo va a hablar vamos a hacer el nombre del señor ¿cuánto tiene esto? 32 aleluya hace un hombre ay santo pero mientras más pasen los años aleluya más lindos nos ponemos aleluya aleluya santo aleluya no se sienta feo no se sienta fea siéntase bonito siéntase bonita aleluya que si nadie me tira flores yo me las tiro yo mismo en el espejo aunque sea feo ay santo aleluya a su nombre y hay ciertos cambios en la mujer y usted que es mujer usted sabe todo eso alabanza a Cristo aleluya porque no sabemos esto aquí pero cuando tiene que alabarse el nombre del señor a un hombre que le haga ya usted sabe a un doctor que le haga sus análisis alabanza a Cristo aleluya 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 yo no voy a hacer análisis para ti aleluya 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 gloria a Dios 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 santo los análisis los va a hacer el Espíritu Santo de Dios a la voz que en nombre del señor que si tú tienes un problema no importa la parte privada que sea él se mete a ir tú no le puedes decir que no gloria a Dios 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 que también que muchas veces usted sabe que la gente que el hombre tiene lo que se llama la próstata ¿no? y la mujer tiene lo que se llama el útero y muchas veces hay contradicciones o hay enfermedades que atacan esas partes y son partes privadas estoy hablando seriamente amén amén aleluya aleluya pero no importa si es en el hombre o si es en la mujer para Dios no hay nada imposible amén si esta es el alma del útero es remedio amén señor amén sí porque hay matrimonio que muchas veces cuando aleluya el hombre se casa con la mujer y la mujer está sanita gloria a Dios aleluya pero cuando la mujer tiene su problema la va a hacer el nombre del señor ya quieren darle de cojo santo amén santo joder yo voy a decir una cosa yo voy a decir una cosa hermano no hay nada mejor que la propia esposa de uno amén 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 santo amén muestra antes de dejar la que tiene para buscarte otra porque tú no sabes con qué es que te vas a encontrar amén santo aleluya porque la esposa amada hermano automáticamente es como una madre amén que cuando el esposo esté enfermo o sea el nombre del señor si tiene que bañarla lo baña si tiene que darle la comida con la mano de ella se la da no podemos hacer muchas veces juramentos ante la presencia de Dios y prometer algo que no vamos a cumplir porque cuando uno se casa muchas veces mamá hermano está todo bien pero qué pasa que muchas veces viene el desavenencio puede venir la enfermedad y no es que tu esposa sea enfermo o tu esposo sea enfermo tú le vas a dar la espalda tú tienes que atenderla tú tienes que atenderla bajo el nombre del señor aleluya porque acuérdate hoy por ti mañana por mí son como los hijos que muchas veces se agarran los padres que hoy día están bastante viejitos y los meten en asilos y ellos se creen que un día no van a llegar a la vida si es que Dios no los amarran y se los llevan Dios se los lleva para el cielo gloria gloria aleluya 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 porque hay hijos que abusan de los padres y los maltratan aleluya y ellos piensan aleluya aleluya que ellos no piensan que les van a pasar lo mismo porque con la vara que uno mire miren a uno a su nombre aleluya pero cuantos de nosotros aleluya tenemos la menopausia eso es calentones aleluya 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 hay poder esos son cambios automáticamente naturales en el ser humano mayormente en la mujer que le da peor la mujer que le da la menopausia le dan una rabieta muchas veces el marido le dice muchachos tengo la menopausia pero aquí no hay ninguna que tenga la menopausia tengo que mirar los físicos a ver están coloraditos verdad o ahí hay menopausia aleluya en puro invierno con un abanico aleluya con los carros unos guillanes con los cristales abiertos en puro invierno en un tremendo río unos junizandos de aleluya lleno de la menopausia aleluya eso es 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 aleluya aleluya santo aleluya hay santo y cuantos de los que están aquí tienen depresión bendito dios aleluya aleluya la depresión automáticamente es algo inventado por el diablo porque en la depresión muchas personas atentan contra su propia vida aleluya con la depresión las personas se encierran y no quieren hablar con nadie yo no sé yo no he pasado por la depresión y si paso que el nombre de Cristo lo he hecho fuera fuera la depresión es el nombre del Señor te resisto aleluya yo no tengo lugar para la depresión la depresión la depresión a ose el nombre del Señor yo la combato por la oración santo en el nombre de Dios de Dios lo he hecho